e esto es youtube les habla rohan x y minro aquí en facebook porque bueno hoy como saben hoy es el 9 de agosto y hoy salió la beta de fornite para andy como saben serán ustedes que el 9 de agosto saldría fornite para andy pero no hoy es el lanzamiento del samsung note 9 que bueno primero que todo hoy se ha infiltrado ya lo que se llama la beta ya hay un gameplay y todo pero no lo pongo por medio de copyright pero ya se dio la beta para fornite para android aquí vemos que dice que en pocas palabras ya puedes instalar fornite para android les dejo una imagen de los modelos que al principio serán compatibles pero es un beta 1 y no es la versión terminada como saben la beta es como tipo de modo pero bueno no es la versión oficial todavía no sabemos cuándo se lanzará la versión oficial para fornite para android aquí en pocas palabras nos deja un link que primero que todos hay que registrarnos y te enviará un correo para que tú puedes descargar la beta será como lo de ios que los primeros jugadores te registrabas en ios y te envían un código de invitación para que tú puedes descargar fornite para android aquí primero que todo bueno aquí no va a dejar un link para descargar entramos en este link y para registrarnos hay que poner nuestro correo electrónico como saben yo ya me he registrado pero ustedes simplemente tienen que poner su correo electrónico en su plataforma cuando empecé donde ustedes juegan y bueno yo elegí pc y una vez que tú mandes lo que se llama el correo dice beta android ahora formas parte de la lista de espera te enviaremos un correo electrónico de invitación cuando puedes jugar el correo electrónico dispondrá de un enlace de instalador de fornite para android gracias por su paciencia como saben ya estamos muy cerca y bueno solo hay que esperar que dicen las personas de fornite para android y eso es algo muy interesante porque bueno estamos a pocos días de lanzamiento oficial no sabemos si se lanzará hoy bueno a mi punto de vista creo que hoy no se va a lanzar fornite para android oficial simplemente será beta y será compatible con algunos teléfonos no con todos todavía porque es una versión beta y se dicen que hay una nueva skin infiltrada que será exclusivamente para los samsung note 9 entre otros dispositivos pero no sabemos si es oficial o no bueno esto es un video bastante corto simplemente en la descripción de este video les voy a dejar el link de descarga para que vayan y se puedan registrarse en la beta de fornite para android como saben soy ron xm y espero que les haya gustado este hermoso video gente no olviden suscribirse los quiero mucho papus un bye bye cracks